Hola, hola, buenos días, buenos días. ¿Cómo están todos? Estoy viendo que apenas estoy entrando, chicos y chicas. Les pido una disculpa, pero ustedes ya saben que esto del internet, todos los de mi generación, o la gran mayoría, apenas le estamos entendiendo cómo funciona. Al menos yo todavía soy muy novata en este rollo de hacer live, especialmente cuando tengo un invitado de súper lujo. Yo sé que muchas y muchos de ustedes están esperando a mi invitado con ansias locas, dirían en mi pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos trae información súper, súper increíble, súper importante para nuestras vidas. Te voy a hacer como un pequeño resumen. Si es la primera vez que me estás escuchando, si no escuchaste la primera entrevista, esta es la entrevista número dos que voy a tener con mi querido maestro. Se escucha un poquito la voz de él porque está todavía en espera, lo tengo como incógnita, ahorita lo vamos a presentar. Él es el doctor Miguel Prieto. Él es doctor general por aproximadamente 38 años. Sin embargo, es uno de estos doctores modernos de esta época. Yo digo que un alma vieja reconociendo otras formas de sanar de manera alternativa. Así es que él tiene especializaciones en diferentes técnicas o metodologías de lo que es la salud alternativa. Como por ejemplo, la irideología, el alfabiotismo, el hacer constelaciones familiares y muchas otras técnicas que igual no voy a entrar en tanto detalle porque si te das el permiso de seguirnos, pues vas a poder conocerle un poco más a fondo y vas a poder saber que, pues al final, no es todo lo que podemos decir de nosotros, sino lo que nosotros vamos dando conforme vamos apoyándonos unos a otros. Entonces, el doctor, pues tuve yo el privilegio de conocerlo justamente haciendo una certificación como consteladora familiar. Hice un doctorado para también tener yo esta metodología que sé que es una metodología que hace algo mucho, muy profundo en cada ser humano. En cada ser humano que opta por hacerse totalmente responsable de su vida y empezar a vivir desde lo que yo le llamo el adulto maduro. Entonces, esta persona que yo te voy a compartir y te voy a presentar el día de hoy, pues tuve ese privilegio de conocerle, de ver cómo él trabaja y me encantó mucho su trabajo. Y esa primera ocasión yo le dije algún día vamos a trabajar juntos en algo y yo creo que ahora, de una manera, te voy a decir que salió muy espontánea, no fue algo que planifiqué. Un buen día haciendo una llamada con él, me surgió decirle que le quería invitar para que nos compartiera toda su experiencia en lo que es el campo de las constelaciones familiares. Y bueno, el día 25 de abril tuvimos una primera entrevista donde lo que vi yo es mucha aceptación de parte de la gente, de ustedes, especialmente todos mis seres invencibles. Y también pude ver que hay muchas personas con un deseo sincero de trabajar más a profundidad. Parte de la temática que estuvimos compartiendo en la primera entrevista fue justamente la pareja y cómo se relaciona la pareja como pilar principal con el área de la familia. Entonces, a consecuencia de eso, obviamente surgieron muchas preguntas y hay una gran cantidad de temáticas respecto a lo que es la pareja y lo que es la familia y cómo se constituyen estas dos pilares, el pilar que es la pareja para una familia, para que podamos realmente empezar a trabajar como con, vamos a decir, con cierta claridad de qué asuntos tenemos que solucionar. Entonces, aquí les voy a decir un poquitito, porque el doctor realmente es el que va a extender todo el tema, de lo que vamos a tratar. Esto para que te quedes hasta el final, porque también les tenemos algunas sorpresitas al final. Entonces, por favor, date el permiso de hacer un compromiso contigo, no tanto con nosotros. El compromiso con cada uno de ustedes es muy importante. ¿Por qué? Porque te quedas a ver algo de principio a fin. Eso creo que es algo que energéticamente nos ayuda mucho, el ver un tema completo y ver cómo termina. Y definitivamente el día de hoy te tenemos sorpresas muy agradables. Así es que vamos a estar abordando. Obviamente, el doctor va a dar un resumen breve de todo lo que vivimos en la primera entrevista. Y luego nos vamos a ir un poquito a trabajar el tema sobre lo que es la pareja y la convivencia, ¿verdad? En esta relación tan importante para el pilar de la sociedad, una pareja, ¿verdad? La pareja y el dinero, cómo a veces hay o muy fluido el rollito del dinero o a veces muy escaso. Y vamos a comprender algunos puntitos relacionados con esto. Vamos también a trabajar la pareja y la jerarquía. Ustedes saben que ahorita hay como una guerra de poderes, a ver quién puede más. Y a veces hay que ver qué dicen, qué dictan las consideraciones familiares acerca de lo que es la jerarquía de la pareja para un mejor funcionamiento. Viene también la temática de la sexualidad, cómo funciona, cómo conecta la sexualidad a la pareja. La pareja y la intimidad, que es diferente. Pudiéramos pensar a veces que las relaciones sexuales y la intimidad son lo mismo. Y sin embargo, el doctor nos va a aclarar mucho más la temática. También el tema de la homosexualidad, ya que estamos en un tiempo donde muchas personas se han dado el permiso de mostrar quiénes son ellos a través de lo que es la sexualidad. Y obviamente optan por mostrar su género. Así es que vamos a hablar también de eso y cómo repercute o cómo se puede comprender de una manera mucho más amorosa y sin juicio. Entonces, todo esto lo vamos a trabajar. Constelaciones familiares me encanta porque hay temáticas como, por ejemplo, el perdón. Constelaciones familiares no trabaja el rollo del perdón como muchas veces lo conocemos. Porque sencillamente, Constelaciones acepta las cosas como son, sin ponerles etiqueta. Entonces, es maravilloso. A mí me encantó toda la temática de constelaciones. Me ayudó muchísimo en algunos aspectos de mi vida durante este trayecto. Y por eso es que hoy quiero darte esta segunda conferencia acompañada de un gran maestro en el tema. Y que además es mi maestro. Lo adopté como mi maestro de constelaciones. Así es que te voy a presentar. Ponle muchísima atención. Vamos a estar a lo mejor compaginando un poquito lo que él comparta y quizá en algún momento intervenga yo. Pero es aquí la plática importante. Te la va a dar el doctor Miguel Prieto, a quien le dejo la cámara y le dejo los micrófonos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para muchos. Algunos todavía muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarles. Llegar a ustedes a través de este medio. La inmensa mayoría son seguidores, público de la señora Rosy Ponce. Ella ha dicho cosas maravillosas de mi persona. Y la honro mucho por lo que es, por lo que hace cada día y por lo que visualiza de hacer en el futuro. Por ejemplo, en la vez anterior nos enfrascamos en el tema de las constelaciones familiares. Y nos quedó claro que la visión de la constelación familiar es la sanación sistémica. Voy a resumirles en 10 minutos un poquito de lo que vimos en la clase anterior, a fin de que los que se conectan de primera vez no queden en Watson, que fue lo que se vio. Repito, visualizamos que las constelaciones familiares es una terapia sistémica. Es decir, no busca alinear únicamente al individuo en lo particular, sino a todo un sistema. ¿Por qué? Porque yo estoy siendo una repetición de lo que vivieron mis padres. Pero también traigo memorias inconscientes de mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y más y más y más y más. Esas formas de ser que traigo desde atrás, algunas pudieran gustarme, algunas pudieran no gustarme. Algunas cosas que traigo de atrás me hacen conseguir cosas bellas. Pero algunas cosas que traigo de atrás me generan dolor, me generan cansancio o me limitan la visión de vida. Hay que tener en cuenta que tenemos una misión de vida. Y a lo que venimos a este mundo es a cumplir ese destino, esa misión de vida. Y el juego de la vida no es evadir el destino, sino generarnos un cúmulo de herramientas para poder cumplir nuestro destino. ¿Cuál es la misión de vida de cada uno de nosotros? En lo general es ser felices, vivir en armonía, poder visualizar nuestros sueños y concretarlos apegados a esa misión que tenemos. ¿Alguien puede tener como visión de vida, como misión de vida, ser el mejor músico del mundo o el mejor músico de la comunidad? ¿Alguien puede traer como misión de vida ser el mejor docente, el mejor maestro, el mejor conferencista? ¿Alguien tiene como misión de vida ser el mejor artesano? ¿Alguien tiene como misión de vida ser el mejor médico, el mejor arquitecto, etcétera? ¿Cómo lo va a lograr? Todavía hay personas ancianas que viven en la nostalgia. Hubieran querido ser, pero no pudieron. No pudieron cumplir su misión de vida y se quedaron frustrados. La constelación familiar nos ayuda, como herramienta básica, a recuperar nuestros sueños. ¿Cómo? Cortando las cadenas que nos atan al fracaso que tuvieron algunos que nos antecedieron. Nos ayuda a liberar, cortar las cadenas que nos unen a la enfermedad de algunos que vivieron enfermos. Para cumplir mi misión de vida, yo tal vez no ocupo una enfermedad. Si la ocupas, te va a llegar. Si no la ocupas, no te va a llegar. Pero si te llega, hay que ver por qué te llegó. Muy bien. Dijimos que la constelación familiar se genera en la mente y el corazón brillante del doctor Bert Hellinger, psicoanalista alemán, y que él nos conmina a vivir la vida apegado a lo que él llama los órdenes del amor. Los órdenes del amor son tres, y el primero, ustedes se acuerdan, aquí los mencionamos, el primero es no excluir a nadie, porque todos pertenecemos el que Adorno puso en este espacio de vida. También es importante respetar la jerarquía de los que llegaron primero, como mamá y papá, los hermanos mayores. Pero sobre todo, mamá y papá, porque nos dieron la vida y porque llegaron primero. En ellos tenemos fuerza y fortuna. Mamá es la fortuna, papá representa la fuerza. Ellos nos dan el dinero, nos dan la fortuna, nos dan la pareja, nos dan la alegría, nos dan la felicidad, nos dan la estabilidad. El éxito está en tomarlos tal y como son, tal y como fueron. Así como son, así como fueron, son los perfectos para nosotros. Y el tercer orden del amor nos lleva a vivir, el dar y recibir. Todos los seres humanos, en este espacio de vida, nos enfrascamos dando y recibiendo, dando y recibiendo. Si cuando me dan, doy en la misma medida, mi vida fluye. Si doy un poquito más de lo que recibí, la relación se hace fuerte. Dar y recibir genera relaciones saludables, fuertes. Podemos decir que las relaciones son del tamaño del intercambio que nosotros hagamos. También la constelación nos enseña a dejarnos guiar por un movimiento mayor, más grande que nosotros, que llamamos el movimiento del espíritu. Si nosotros nos ponemos, ahora sí que como dice el dicho en México, flojitos y cooperando. Y confiamos en que lo que llegó para nosotros es lo mejor y lo vivimos sin resistencia, la vida fluye. Más adelante les voy a poner un ejemplo para entender esta parte. Porque aún la enfermedad es un mecanismo divino para llevarnos a la vida. En el tema de la pareja en el que nos enfrascamos en la vez anterior, vimos las bases en las que se finca la pareja. Dijimos que el amor es la base y sustento de la vida en pareja. Pero también debe estar estabilizado en pareja el dar y recibir. Debe haber una sexualidad armoniosa, brillante, que sustente la vida de la pareja. Y también la intimidad. Bien decía Rosita hace un rato, hemos platicado sobre este tema. La intimidad y la sexualidad son dos cosas muy diferentes. Pero también el último punto es la convivencia. Vimos allí nosotros que toda la humanidad en general aspiramos a vivir en pareja. Es un deseo universal. Y que cada pareja es un caso en particular. Cada pareja es como una huella digital. No va a haber una situación de pareja idéntica a la otra. Va a tener matices, pero no cada quien va a tener, por eso, razón. Querer encapsular a la pareja en una creencia, en un compromiso. Genera que la pareja se desintegre. No puede ser la pareja tal como mamá concibió la vida en pareja. Porque el hecho de que los hijos lleguen y se sitúen adelante de nosotros. Le da la opción de formar una nueva comunidad de destino. Y empezar a impregnarse de vivencias, de sueños, que le lleven a concretar una realidad diferente. Se sabe que debe ser mejor a la que vivieron nuestros padres. Y cuando los padres, desde atrás, miren a sus hijos viviendo una experiencia diferente, se van a sentir regocijados. Pero también todo su sistema hacia atrás se va a sentir compensado. La misión, pues, de la vida en pareja es, en cada generación, hacer las cosas diferentes, enfocados al crecimiento, sin faltos idealismos, sino fluyendo con la fuerza mágica que transforma la existencia en este plano de vida, que es el amor. El amor, vimos en la clase anterior, tiene dos etapas. El amor a primera vista, que es el amor ciego. Nos atrae a alguien por lo que vemos o por lo que escuchamos de él. La mujer por lo que escucha y el hombre por lo que ve. Porque las mujeres son auditivas y los hombres somos visuales. Por eso hay un dicho muy repetitivo para mí, que dice que las mujeres se enamoran de lo que escuchan y los hombres se enamoran de lo que ven. Por eso las mujeres se maquillan y los hombres mienten. Esto es importante de tomar en cuenta, porque así es como fluye la vida en pareja. El amor a primera vista es por lo que se escucha y por lo que se ve. Y ese deseo de virar a alguien no es de nosotros, viene de atrás, viene de lejos, viene de generaciones anteriores. Algo hubo que no se hizo bien atrás y nos llama la atención tal o cual persona, porque ahí vamos a compensar, ahí vamos a reparar algo que quedó frustrado en el pasado. El amor a segunda vista es cuando ya vemos a la persona tal y como es, le vemos sus defectos, le vemos sus errores, y entonces no nos queda más que echar mano del amor para tomar a aquella persona tal y como es y decirle, en este caso, la mujer al hombre y al hombre a la mujer, vamos a decir primero en voz de mujer, te tomo tal y como eres. Dios, gracias por haberme sido regalado, gracias por ser como eres, gracias, gracias, gracias. El amor muere. Vimos en la clase también pasada, cuando queremos cambiar a la otra persona, cuando queremos que deje de ser como es, eso mata el amor. Aquí les vuelvo a repetir la frase que les expresé hace algunos días. Cuando alguien dice, es que mi marido no cambia, yo quisiera que cambiara. Siempre le decimos, si quieres que cambie, mejor cámbialo por otro, porque él es como es. Si el amor te alcanza para aceptarlo tal y como es, entonces estás en condiciones de hacerle sentir que vale la pena vivir en esta vida y puede surgir en él el deseo inconsciente hacia el consciente de querer ser diferente. O sea que sí puede cambiar, pero no porque lo decidas tú, puede cambiar porque lo decida él. ¿Y cómo puede decidir él? Alguien puede cambiar si es aceptado, tomado, tal y como es. Eso es si alcanza el amor. Si no alcanza, hay que dejarlo partir. Muy bien. También vimos nosotros aquí, dijimos que aprendimos a amar de nuestros padres y el amor se repara con ellos. Si nosotros tenemos tomados a nuestros padres, entonces la vida en pareja va a fluir. Y les voy a repetir las tres palabras claves en pareja. Son sí, gracias y por favor. Sí, gracias y por favor. Sí, te quiero y te tomo tal y como eres. Y luego, gracias por ser como eres. Gracias por todo lo que me has dado. Y luego, por favor, te necesito. Porque cuando dos personas se aman, se necesitan intensamente. ¿Qué podría comentar al respecto de esta primera parte, señora Rosy Ponce? Ok, mientras me la ponen en pantalla, les continúo diciendo. Vimos que de las cosas que matan al amor están los ismos, el machismo, el feminismo. Decíamos que hoy en día hay una lucha tremenda entre el matriarcado y el patriarcado. Pero también vimos en la clase pasada que el matriarcado y el patriarcado deben estar... Bueno, chicos, estamos escuchando al doctor Miguel Prieto. Como se habrán dado cuenta, estamos transmitiendo del perfil de Sandy Hernández, mi asistente. Así es que les pido a todos que traten de compartirse o de mandarle solicitud a ella para que los acepte y de esa manera nos puedan ver todos. Creo que algunos no nos están pudiendo mirar, me están mandando mensajitos, otros sí. Y sin embargo, es una plática, es una conversación tan agradable la que estamos teniendo ahorita, entendiendo conceptos que muchas veces hemos tenido como erróneos. Esto del amor a primera vista que decía el doctor ahorita es de cierta manera como un amor fantasioso, un amor que no ve más allá de la apariencia, de lo que en el momento se presenta. Y luego nos está hablando ahorita de un amor maduro, ¿verdad? Un amor donde hay aceptación. Y como él dijo, si de plano no estás conforme con tu pareja, sabes que no es la persona con la que tú quieres estar, pues obviamente, dijo él, cámbiala, pero cámbiala por otra. Esto lo hemos venido trabajando, algunos de ustedes que trabajan conmigo, el hecho de saber o de confirmar una vez más, también ahora desde el punto de vista de constelaciones familiares, que no podemos cambiar a nadie, a nadie absolutamente, excepto nosotros mismos, tener una nueva postura ante la vida, una nueva mirada para ver si realmente esa persona, esa pareja con la que hemos de alguna manera elegido estar ya sea todo el viaje de nuestra vida o una parte del viaje, pues que sea, ahora sí que, desde un punto de aceptación, desde un amor maduro, eso es lo que me quedó a mí claro con esta pequeña parte que el doctor acaba de darnos, yo sé que hay mucho material ahorita para trabajar, sin embargo, también quiero recordarles, Sandy estará finalmente monitoreando las preguntas o temas importantes relacionados con el tema, chicos, no se me salgan del tema, relacionados con el tema, para que el doctor al final del tema les dé también algunas respuestas dentro de lo que se puede hacer, porque esto es un trabajo más profundo y justamente de eso se trata la sorpresa que les tenemos al final del taller, al final de la conversación, para si gustan de verdad profundizar en estos temas que no se pueden hablar a veces tan simple y tan sencillo en una conferencia como la es hoy, pero que quisimos abordar estos temas por la petición de muchos de ustedes. Así es que yo voy a dejar otra vez a mi maestro para que siga compartiendo lo que sigue. Perfecto, muy bien. Otro de los aspectos que influyen en la relación del pareja es lo que llamamos la manipulación. ¿De dónde surge la manipulación? La manipulación surge del pasado. Es complicada o así parece la relación de dos personas porque no es únicamente la unión de dos personas, es la unión de dos sistemas familiares. Aquellos que dicen si la familia de mi novia no me quiera me vale puritita, al cabo que no me voy a casar con ella. Aquí les digo que difiero de esa visión porque en realidad es la unión de dos clanes. Decíamos o hemos dicho en cada taller de pareja quién es el hombre perfecto para mi vida o la mujer perfecta para mi vida. Dijimos que no hay una pareja perfecta, que lo que hay es una pareja ideal. ¿Y quién es la pareja ideal? Aquella que tiene la misma cantidad de dolores que yo para sanar mis dolores con ella y que ella sane sus dolores conmigo. Eso es cuando el amor alcanza. Cuando alguno de los dos no tiene la cantidad suficiente de amor, está dispareja la pareja. Uno de los dos se va a ir, uno de los dos abandonará el barco. Pero si el amor les alcanza se pueden mirar a los ojos y la mujer va a mirar en el marido los dolores de su clan y el marido va a ver al mirar a su mujer a los ojos los dolores de su clan. Todo un sistema. Eso es la unión de dos personas para formar una nueva comunidad de destino. Allí cuando surge esa nueva comunidad de destino surgen nuevas formas de ser, nuevas formas de ver la vida. Ahí es donde la vida evoluciona en la familia. En estos tiempos en que vivimos tan necesitados de cambio más que mirar fuerzas armadas, policías, esto que estamos haciendo en este momento generando una visión de familia es lo que va a empoderar realmente a la nueva sociedad a la que viene adelante de jóvenes y niños, los que ya nacieron y los que van a nacer, a repetir una historia pero la que yo estoy construyendo hoy, la de atrás, que quede totalmente desactualizada. Cómo sanando mi dolencia y las constelaciones familiares son una bella herramienta. De hecho, ahora estamos hablando de en sí lo que son los enredos, lo que son los conflictos, los que son de problemas. No hemos entrado todavía en materia de cómo los vamos a solucionar en sí, como algunos ya quieren ver a las constelaciones en acción para saber exactamente cómo se aplican, si mi relación de familia está hecho un desastre, por decirlo de algún modo, si mis relaciones con papá están hechas un desastre, si mi relación con el trabajo está hecho un desastre, empezar entonces qué es, cómo funciona a las constelaciones familiares, ya no para decirnos únicamente cuál es, o sernos la diagnosis, el diagnóstico, sino empezar a aplicar la solución. Muy bien, las creencias también contaminan a la vida familiar, las creencias que traemos de atrás. Recuerdo nuevamente, las manipulaciones vienen de atrás, somos tan manipuladores como tan manipulador fue mi papá o mi mamá o mi abuela, bisabuela, etcétera. De esas imágenes del pasado se generan esposos tiranos, esposas víctimas, esposas rencorosas, odio, desprecio, etcétera. Creencias como todos los hombres son, todas las mujeres son, la vida entre marido y mujer es imposible, amar no es posible para mí, son creencias que requieren ser liberadas y las constelaciones familiares nos ayudan a eso, a liberar, a liberar, así es. Muy bien, el dar y recibir, ¿qué es el dar y recibir en pareja? El dar y recibir en pareja, dijimos nosotros que cuando nosotros damos, empezamos a compensar por lo que atrás no cedió, dar nos alivia, nada más que el dar y recibir quedamos que debe ser de manera equilibrada, cada vez que nosotros recibimos nos toca compensar y en pareja es así, cuando la mujer no trabajaba, estaba dedicada a las labores de la casa, la mujer compensaba con amor y atención, recuerden que en constelaciones vemos francamente reconocemos que en este plano de vida la mujer es más significativa que el hombre, ¿qué hace el hombre sin una compañera? ¿qué le pasó a Adán? lo único que se dedicó fue a tirar barra, se acostó y se durmió, entonces dice que el creador dijo no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea para él y se la hizo hermosa, recargada, inteligente, algunos dicen le creó un problema, pues un desafío, un trabajo de vida, acoplarse con aquel ser maravilloso que le había hecho. Si la mujer, decíamos que la mujer es más significativa que el hombre y retomo el tema del patriarcado y el matriarcado. No es malo ni el patriarcado ni el matriarcado, son dos formas de ser que deben correlacionarse, afinarse para generar un trabajo de vida. El patriarcado es un intento desesperado, dijimos, del hombre para poder agradar a la mujer. Dijimos el matriarcado sano, si se acuerdan, ¿verdad? El matriarcado sano. En donde me pongo al servicio de la mujer, le proveo, le doy, la consiento, la mimo, le hago sentir que la amo. El matriarcado sano. Eso es diferente al machismo. El patriarcado responsable hace sentir bien a la mujer. ¿Estamos claros en esto? ¿Algún comentario, señora Rosy? ¿Tiene la opción de hacernos alguna observación al respecto? Claro que sí. Estamos en el... Muy nutrida esta conversación, esta plática. Yo sé que está aclarando puntitos que justamente porque estamos en una etapa de la sociedad donde se está revolucionando mucho todo este tema relacionado con la pareja y quién tiene que manejar esa sujeción, ¿verdad? Y me gustó mucho este punto que compartió usted acerca de darnos cuenta que cuando nos unimos a otra persona no nos estamos uniendo únicamente a esa persona, nos estamos uniendo a todo un clan y esa persona igualmente. Mi esposa constantemente dice, traemos paquetes. entonces que entendamos esta temática es muy posible que suavice muchos de los conflictos que ahorita están pasando en la mayoría de las familias. La mayoría de las familias ahorita se les llama familias disfuncionales porque hay diferentes problemáticas a consecuencia de que entramos en un olvido de algunas de estas informaciones que afortunadamente y gracias a gente como el doctor Bert Hellinger y usted que está ahorita también compartiéndonos todo esto pues nos ayuda mucho a darle luz a algo que es necesario ahorita comprender la manera saludable de llevar el patriarcado la manera saludable de llevar un matriarcado el integrar nuevamente como dicen por ahí el sagrado femenino y masculino en cada uno de nosotros porque finalmente todos somos creación así es que voy a seguirlo dejando y escuchando también tomando mis notas a todos les invito a tomar notas porque luego van a venir algunas dudillas o algo y pues bueno dicen que más vale una buena lapicera que una más vale una mala lapicera que una buena memoria porque a veces confiamos en la memoria y se nos pasa así es que les dejo otra vez con mi maestro muy bien gracias Rosita muy bien pasa en algunas parejas que cuando al hombre le empieza a ir mal la mujer tiene siempre el corazón bien puesto para decirle no te preocupes mi amor yo puedo o administro los ahorros que hay o lo que sea y le permite al hombre darse la oportunidad de no aportar si ya está trabajando y le está ya viendo lo hace el hombre se fue hasta abajo pero luego le empieza a ir bien y le gustó no aportar se queda aquí la que está aquí arriba la mujer que creen que va a pasar se va a cansar va a platicarle a sus amigas le va a decir oye es que le gustó no aportar y ya no no aporta nada que va a pasar con la persona con la mujer se va a cansar que está en riesgo la relación cuál es el factor que está agotando la relación el dar y recibir no está en equilibrio el hombre debe que le fue mal y cayó en bache económico en cuanto se repone empieza a equilibrar a equilibrar equilibrar y se va un poco más arriba entonces esta cómo va a estar feliz y va a decir valió la pena esperarlo equilibrar el dar y recibir en pareja es básico para que fluya la relación pero el dar y recibir aplica en todos los niveles no nada más también a nivel de amistad a nivel de vecino y no aplica el dar y recibir únicamente en dinero en tiempo en afecto en detalles el amor es la fuerza escuchaba yo una plática acerca de donde alguien preguntaba decía ya no se puede ser feliz en pareja el matrimonio ya pasó de moda ahora es mejor la unión libre entonces el consejero matrimonial decía no ha pasado de moda el matrimonio está funcionando y si hubiera que abrogarlo que quitarlo requeriríamos tener algo que realmente fuera eficaz el matrimonio se interrumpe por los conflictos que no podemos sanar en pareja pero seguimos teniendo la aspiración de mantener de generar parejas por esa razón se compran diamantes y las personas los usan se los ponen porque hacen inversiones tan caras porque piensan en el matrimonio para toda la vida hay accidentes generadas por el dolor que traemos de atrás y ese es el reto las constelaciones no te aconsejan cómo vivir la vida en pareja te dicen cómo funciona la vida en pareja pero te llevan a sanar tus dolores un tema que es muy importante en pareja es seguir y servir quién sigue a quién la mujer es a la que le corresponde seguir al marido y el marido al marido que le toca ponerse al servicio de la familia cuyo centro es la mujer los dos están al servicio del proyecto que se llama proyecto de pareja por eso es que ambos deben mirarse a los ojos por igual y tomar decisiones en armonía un hombre y una mujer solteros se conocen la mujer es el hombre es extranjero perdón a la mujer le encantaría a ella seguir viviendo en su país pero para que la vida fluya si el hombre decide regresarse a su país a la mujer le toca seguirlo a donde quiera que vaya ahí está la fuerza para su realización en seguir al marido ahí está el detonante para que el fruto económico de esa realización esté al servicio de la familia cuando el hombre es seguido por la mujer al hombre le toca enamorar a los hijos de la cultura familiar le toca enseñarle la historia de su cultura le toca inculcarle el amor a la familia de su esposa y de esa manera compensa en amor el acto noble de la mujer de seguir al marido nada va a ver defectuoso en la familia de la mujer y el hombre se va a encargar de presentárselo así a sus hijos la mujer en la pareja se adapta y crece en la tierra del marido ¿qué pasa cuando la cuando la la mujer jala al marido a su tierra el hombre pierde fuerza todo este acto de seguir al marido de inculcarle a los hijos la cultura de su esposa se hace por amor por amor por amor la mujer sigue a su marido hasta el país a su cultura a su religión etcétera cuando se invierten los roles les respito en la pareja también hay un problema los roles en cuanto al vamos a decir que la mujer toma el reto de trabajar y el hombre de ser amo de casa actualmente están habiendo este tipo de asuntos invertir los roles aunque sea de mutuo acuerdo el hombre ocupándose de los hijos y la mujer como cabeza de familia la relación de pareja deja de existir el hombre pierde su fuerza de hombre y se convierte en un hijo compensando algo de su infancia no es más que un niño obediente al servicio de mamá eso le hace perder fuerza y vive la frustración que tuvo en su infancia los hijos pierden al padre porque entonces la que adquiere fuerza es la mujer los hijos ven al padre demasiado frágil y aquí una novedad a lo mejor que muchos no habían escuchado la mujer que se siente fuerte y todopoderosa porque ella trae al sustento y disfruta de lo que el hombre ha hecho prepararle la comida limpiar la casa se va a sentir tan grande tan grande y su mirada se va a elevar tanto que va a mirar fuera de la familia su mirada no va a estar en la familia va a estar fuera de su contexto familiar lo que sigue es el rompimiento de las relaciones familiares algún comentario Rosita la espero con mucho gusto es un tema interesante la verdad que yo yo misma soy así wow cuánto cuánto hay que comprender para que la relación de pareja funcione funcione realmente verdad y la importancia como dice ahorita el doctor de estar en una apertura de dar y recibir de manera equilibrada muchas veces hay abuso en cualquier relación me encantó que también no se refería únicamente a la relación de pareja sino en general estas son leyes universales que luego cada metodología las enseña de manera diferente en este caso el equilibrio entre el dar y recibir es como la ley de la siembra y la cosecha tiene que estar equilibrado no puedes pretender recoger algo que no has sembrado ni puedes querer cambiar el resultado de tus acciones o de nuestras acciones tanto en la relación de pareja como en cualquier otra relación así es que yo me quedo calladita y sigo aprendiendo junto con ustedes para dejar que el maestro siga hablando vamos a entrar a un tema maravilloso quiero advertirles que en el taller de sanación de la pareja que ofrecen las constelaciones familiares se trabajan todos estos temas se trabajan las memorias ancestrales de viudez de soltería los conflictos sexuales la economía la economía personal la economía de la pareja se trabajan a todas las mujeres maltratadas de mi línea materna los karmas de sumisión etcétera hemos estado diseñando un taller de parejas para ustedes que pueda realizarse a distancia para que podamos sanar sin límite lo que requiramos sanar quiero decirles que en el tema de la sexualidad la persona es atraída por su pareja solamente porque le atrae como mujer o a la mujer le atrae como hombre el hombre quiere a la mujer como mujer la mujer quiere al hombre como hombre en la pareja homosexual es de igual manera se atraen les atrae la primera atracción es con el objetivo de consumarse como seres humanos unidos la Hellinger esencia la organización mundial de Hellinger plantea la sexualidad como algo sagrado todas las religiones del mundo lo expresan así la fusión de dos seres uniendo sus carnes es algo maravilloso ante el mundo y ante el universo la sexualidad en realidad está muy sujeta a mitos a restricciones culturales a restricciones familiares saturada de creencias cuando dos personas buscan unir sus carnes es porque hay un deseo en el alma de la reunificación de lo separado esa costilla que le quitaron a Dan ese pedazo de él el cuerpo del hombre lo reclama a lo mejor por eso los hombres somos más visuales e inmediatamente en cierta edad vamos madurando poco a poco pero el el adolescente mira una chica y mira otra y se siente desquiciado atraído por la mirada y la ve como mujer exactamente y la chica sabe que la ven como mujer muy bien es algo sagrado sin embargo la sexualidad pues tiene baches tiene oscilaciones porque repito es la sexualidad muy sensible a los mandatos paternos como escuchamos decir a mamá y a papá como lo escuchamos opinar de la sexualidad es muy probable que así sea y cuando empieza a explorar otros aspectos otras temáticas de la vida sexual a veces las aplica con culpa se siente desobediente se siente en desacato la doctora Brigitte Champeter una de las grandes consteladoras autoridad mundial en constelaciones dice que la sexualidad la atracción sexual es como el mar es una presencia dice ella de fondo se manifiesta como a través del movimiento de las olas dice que la ola pues es una oscilación ¿no? va le llamamos pico y al descenso le llamamos valle así se manifiesta la vida sexual a través del movimiento de las olas el pico es el máximo enamoramiento y el valle es una pausa enamoramiento la actividad sexual el pico de la ola y luego un valle en el enamoramiento dos personas llegan llevan su ola al límite se necesitan se expresan se entienden más allá de lo que se puede pensar de manera terrenal y coherente la sexualidad puede ser sublime candente elevada después de que termina se deshace ese enamoramiento volvemos al trabajo allí se dan los conflictos en el valle pero ese conflicto vuelve a llevar vuelve a llevar otra vez al máximo pico por lo tanto no esperes que la vida sea así totalmente lineal 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 es un juego oscilatorio de ida y de regreso ida y venida ida y venida ida y venida así es de mágica la vida sexual la vida sexual los picos vuelvo a repetir representan la fase de atracción instintiva es el instinto el que nos lleva a coincidir en ese espacio en ese momento al cabo de un tiempo vuelvo a repetir empieza el valle es la retirada de la atracción en la que se podrá dar la aceptación incondicional del otro lo bonito que vivimos allí lo volvemos a enfrentar otra vez volvemos a vernos como somos y lo único que hace ese valle es ayudarnos con la fortaleza que agarramos del pico y solucionamos y hacemos acuerdos nos ponemos de acuerdo y el valle va a ser más largo entre más amplio sea ese ese valle la ola va a ser más larga ustedes observen el mar si el mar está en calma las olas son chiquitas no es chiquita pero si el mar está tormentoso es más grande el pico de la ola pero también luego el valle es mucho más grave esta visión poética que tiene la doctora Champeter me encanta muy bien cuando la el pico se retira ahí puede haber rechazo puede haber indiferencia se están expresando las memorias de atrás lo que vivió mi clan hace mucho tiempo en el pasado y eso amerita sanación por eso es que la vida no puede ser nada más consejos portense bien entiéndelo compréndelo eso estoy haciendo tratando de entender tratando de pero que hay algo que mover para que pueda fluir la vida allí en ese valle vuelve a nacer la ternura el respeto el amor o también la indiferencia puede que se desintegre totalmente a veces la separación puede generar una nueva atracción no se sabe cada cada pareja tiene sus propias vivencias muy bien a la hora de contestar sus preguntas estoy dispuesto a contestar la mayor cantidad posible de hecho ignoro este bueno Rosita no va a dar la señal a que hora podemos empezar a contestar preguntas a mi nada más me faltan dos temas por tratar el de la intimidad y la convivencia alguna observación Rosita bueno fascinada fascinada oyéndole muy buenos va a haber ahorita va a dar sus dos temas yo prefiero los dos temas que le faltan y ya terminando esos dos temas pues nos vamos a las preguntas que seguramente ahí nos vamos a apoyar de Sandy ya que estamos haciendo la transmisión desde su perfil lamentamos mucho los inconvenientes que ha generado esto había mucha gente interesada ahorita de cualquier manera hemos tenido muy buena audiencia a pesar de los inconvenientes de inicio porque pues justamente tuvimos que hacer el live desde el perfil de Sandy Hernández y bueno muchos no la ubicaban o muchos no la tenían como amiga y eso hizo que no todos escucharan al 100% toda la información pero se va a quedar es lo importante tanto la vamos a tener aquí como posiblemente hasta en el YouTube la tengamos para mandar el enlace a quien tengamos que mandárselo ya que como dijo el doctor ahorita muy buen punto el que él trató muchos de ustedes me han mostrado curiosidad yo deseo que ojalá sea no solamente curiosidad sino verdadero interés en trabajar a profundidad y basado en eso es que nos dispusimos el doctor y yo a organizar un taller como él dijo ahorita online para que lo puedas hacer a distancia de lo que va a ser el trabajo de pareja sanación de la pareja a través de constelaciones familiares abarcando distintas temáticas de importancia e interés para ti y bueno quédate hasta el final aquí te tengo todavía para ya darte los pasos a seguir después de esta conferencia si realmente tú estás en ese interés de llevar este tema a profundidad de verdad no solamente hacernos chicos acumuladores de información hay muchísima información está saturado sin embargo muchas veces como yo les he compartido en más de una ocasión el tomar la línea de alguien que nos vaya guiando para poder realmente iniciar y terminar una temática y además no solamente el saberla sino de qué manera podemos practicar e integrarla e integrarla en nuestras vidas y que se pueda realmente hacer un cambio el doctor habló de puntos muy claves en esta última sesión en este último segmento que acaba de dar en cuanto a lo que es este movimiento rítmico en las relaciones no solamente en pareja pero estamos hablando específicamente ahora de pareja y este punto que él compartía de ese ritmo de ese sub y baja de este ejemplo que puso de las olas pero en todo toda nuestra vida es así hay leyes universales como dije hace rato que nos vienen a decir de esto y esta prácticamente se adapta a lo que es la ley del ritmo ¿verdad? el cómo a veces pues esa cumbre ese momento cumbre del enamoramiento hace que muchas veces pues nos vaya nos acostumbremos a esa parte alta de la relación pero el verdadero amor o el amor maduro el amor adulto se va a ver manifestado incluso la capacidad de ese amor que decía el doctor ahorita si hay suficiente amor en la relación realmente la relación va a permanecer va a perdurar y si no pues sencillamente va a ver un declive ¿por qué? porque están esta ley del ritmo ¿verdad? que sube y baja y muchas veces si ese amor está siendo desde el niño desde el cero adulto desde esa fantasía nada más que dan esas primeras maripositas ¿qué va a pasar? que obviamente en ese subidón estamos amando al otro pero cuando viene esa bajada ahí es donde muchas veces se rompen las relaciones justamente porque no tenemos muchos de estos conceptos claros y que pudiéramos trabajar de una manera diferente para que nuestros resultados en nuestras vidas cotidianas sean distintos así es que otra vez le cedo la cámara y el micrófono al maestro para que siga compartiéndonos los segmentos que faltan ok cuando la sexualidad se establece de una manera estable en la vida familiar ambos están empoderados pero realmente la pareja se realiza plenamente en la vida sexual es el mejor momento en donde se expresa a su máxima expresión el dar y recibir el hombre da y la mujer toma la vida sexual empodera al hombre al éxito por lo tanto decimos que la mujer empodera al hombre mi maestra en constelaciones decía de una manera llana franca la mujer lanza al hombre al éxito con el olor de la vagina es algo verdaderamente pleno sagrado la vida sexual es más allá que la unión de dos cuerpos es una fusión de almas y desde allí se concreta la grandeza el principio es que la pareja se realiza plenamente en su sexualidad ahora podemos tocar un tema o hacer una conferencia exclusivamente sobre la vida sexual es un tema que da exclusivamente para eso aquí lo vemos únicamente por la limitación del tiempo la intimidad la intimidad es el intercambio afectivo entre ambos el cual no se puede llevar a cabo si hombres y mujeres no han cortado de tajo con su familia de origen la intimidad el estar ellos solos como conciencias no como cuerpos como conciencias en la intimidad ellos crecen ellos hacen que su familia evolucione como vivir por ejemplo en casa de los padres de alguno de ellos en la casa de los suegros pero aunque no vivan en la mismo bajo el mismo techo que oídos presta la hija a los consejos de mamá debe escucharla no decimos que no la escuchen pero la convivencia entre estos dos miembros de la pareja se desarrolla el estado más evolucionado de la pareja en la intimidad es decir ellos dos solos repito para que pueda darse la intimidad en la pareja es necesario que ambos cónyuges se hayan separado de sus padres que sean independientes de ellos afectivamente sobre todo para poder necesitarse ellos afectivamente deben separarse de ellos para poder crear el vínculo ser necesarios el uno al otro te enojas conmigo que le hace al cabo voy con mamá voy con papá los hijos o las hijas que comentan con los padres lo que les está pasando en pareja están rompiendo su intimidad están a punto de poner al matrimonio en un auténtico desastre ellos la mamá les va a dar fórmulas de cómo salir del bache como lo hicieron ellos pero ellos lo hicieron desde el amor que ellos tenían estos que están adelante deben hacerlo con la fuerza del amor de ellos el cual no va a ser exactamente idéntico al de sus padres cada uno tiene que poderle decir a sus padres mucha atención pueden decirle a sus padres mi pareja para mí ahora es más importante que tú a algunos les va a sonar fuerte mi pareja para mí ahora es más importante que tú evalúate si puede salir esto desde tu ser interior desde tu conciencia ahora mi pareja es más importante que tú entonces vives en intimidad con tu pareja lo mismo ocurre con los hermanos cada hermano ha de volverse independiente de los hermanos para poder crear su propio sistema familiar independiente porque sucede te lo platico a ti hermana porque no quiero mortificar a mi mamá o a mi papá y sucede que a veces es lo mismo porque la es fíjate mamá lo que me comentó Planita es un círculo de todos modos entre hermanos cada quien tiene un destino cada quien tiene aquí información para poder abrirse paso tomando como como elemento la sanación a través del amor el hombre el hombre renuncia a su madre y la mujer renuncia a su padre ¿por qué? metafísicamente decimos y en constelaciones que las hijas son del papá y los hijos son de la mamá entonces el hombre debe renunciar a su madre y la mujer renuncia a su padre ¿para qué? repito para poder necesitarse en pareja están ellos solos a veces los hijos han expresado qué triste fue mi vida me fui a un lugar lejos con mi marido y no tenía ni a mamá ni papá entonces lo hicieron diferente y más antes cuando tomaban esos retos que no había ni manera de enlazar la llamada ahora tenemos el mecanismo de poder enlazarnos y seguir como viviendo en casa a través puedes hablar con mamá para cualquier tema pero tu tema de familia es tuyo es privado tú estás haciendo tu creación cuando alguien estaba en algún laboratorio creando una nueva fórmula los sabios no dejaban que alguien entrara a su laboratorio hasta que la fórmula estaba hecha y entonces era compartida ¿cuándo va a ser eso? cuando ya los hijos se van de casa entonces vemos si ese invento que estaba haciendo la pareja fue el bonito si esos ratoncitos de india esos conejitos de india que fueron los hijos cómo están dando la cara al mundo excelente ok ese encierro esa intimidad que tuvieron se va a reflejar en los hijos vamos a hablar por ejemplo el hombre si se queda en la influencia en el área de influencia de su madre no va a tener por ejemplo respeto a las mujeres la mujer que se queda en el área de influencia del hombre del padre perdón no va a tener respeto por los hombres le van a valer puritita va a decir ay a mi que un hombre a mi cuando una mujer se expresa es que los hombres a mi no cortó con papá por eso habla con él como lo podía hablar papá adoptan la postura no ha soltado a su padre no puede fluir en pareja ambos actúan a fin de cuenta como adolescentes con sentimiento de impotencia y desprecio por los demás voy a hablar un poquitito ahora del caso de los de la relación con los suegros una sugerencia que hace la visión de las constelaciones familiares al margen de la relación en pareja o para empoderar las relaciones de pareja los yernos no deben participar en negocios familiares tomen nota de esto si tienes una empresa y para que tu yerno no batalle la misma esposa le dice al marido no seas gacho dale empleo a José que mejor que él le están empezando a poner tijera al matrimonio de su hija los yernos no deben ser invitados a la empresa familiar porque genera un debilitamiento en la pareja le va a generar soberbia a la mujer va a recuperar esa soberbia de todos sus ancestros va el hombre se convierte en un rehén de su esposa imagínese un día se pelean fuerte y que terrible sería que la mujer le dijera lo que tienes lo tienes gracias a mi porque si no trabajaras con mi papá o con mi mamá que fuera de ti el día que yo quiera así mira sales que tremendo le dio la familia a la hija una bazooka para destruir su matrimonio el hombre inmediatamente baja toda su autoestima se pierde la intimidad se afloja su vida sexual y va a recuperar su autoestima cuando fuera de ese matrimonio que él ya lo siente como una trampa encuentre algo novedoso y allí se sienta que su autoestima vuelve a crecer la hija le debe decir a su madre mi marido es él dejo a mi padre y a mi madre y le sigo con amor el yerno le debe decir a su suegra ahora mi mujer es ella en ella te respeto a ti no es grato que se confronte en yerno y nuera si el la madre quiere el respeto del yerno es un hecho el corazón de la madre lo pide para su hija y el hombre el yerno en sabiduría le dice yo te respeto en ella qué bonito verdad algo que quiera aportar Rosita sobre este tema ya estamos a punto de terminar lo esencial wow muy bonito todo la verdad es que veo que también tenemos un público muy entusiasta gracias a todas y a todos los que están compartiendo el video los que están poniendo sus preguntas vamos a al terminar el siguiente segmento del doctor Miguel Prieto va a empezar a darles esas respuestas nos vamos a apoyar de mi asistente Sandy que es quien está más alerta a lo que tiene que ver con las preguntas para que ella y el doctor lleven esa parte de esta entrevista chicos me encantó esta última parte donde se hace énfasis en la importancia de lo que es la pareja para poder tener esa convivencia única y especial que sea entre ellos dos verdad no por nada se dice casados casa para dos la misma biblia quienes tienen esa familiaridad con ese libro sagrado sabrán que dice que tanto la mujer como el hombre dejarán a su padre y a su madre para ahora pues ahora sí que iniciar una relación solos pero muchas veces esto pues obviamente de manera enferma se ha viciado y hay hay personas que nunca dejan ese hogar paterno y nunca hacen su propio hogar y bueno esto es algo que causa mucha disfuncionalidad en las relaciones ¿por qué? porque nunca dejas nunca haces tu hogar ¿verdad? de ahí viene hogar viene de hoguera de hacer como pareja tu propia hoguera ahora con la persona que has elegido que se han elegido mutuamente para iniciar esa nueva familia pero muchas veces tanto hombres como mujeres siguen con un apego hacia la comida de mamá hacia que mi papá era así la clásica niña mimada a veces que quiere que el marido venga a representar otra vez al papá si fue la princesita de papá quiere que el esposo sea muy parecido a papá si fue también el hijo predilecto de la mamá quieren a veces ver en la pareja también la figura de mamá o la figura de papá y nunca logran consolidar su propia hoguera su propio hogar y esto es de alguna manera pues lo dije con palabras diferentes pero es lo que el maestro nos compartió en esta última sesión de la importancia de la convivencia en una relación pero totalmente vamos a decir de una pareja de esa pareja nueva que empieza a armar ahora su propia hoguera así es que me voy a quedar calladita para ver yo creo que el último segmento de nuestro maestro y luego seguimos con las preguntas y luego les tengo la sorpresa para los que de verdad de verdad queramos ya dejar así como que a un lado la teoría y queramos realmente entrar a hacer una profunda sanación a través de constelaciones familiares así es que les honro por su presencia les amo y les dejo al maestro algunas personas me estuvieron buscando después de la conferencia anterior preguntándome qué hacían cómo podían trabajar tales o cuáles conflictos algunos les hemos hecho esperar todo este tiempo porque queremos entregarles algo ordenado igualmente estoy a sus órdenes para constelarles cualquier cualquier tema online un tema libre que ustedes gusten podemos constelarlo a distancia pero ordenadamente a través de la de la unión de la comunidad invencible de la señora Rosy Ponce y organización de la vida de la cual soy director general tenemos un esfuerzo en conjunto para mandarles talleres ordenados talleres con temas bien estructurados como este de pareja hay un taller que se llama taller del dinero el cual nos nos empodera nos nos lleva a trabajar todo aquello todo lo energético que debemos solucionar para tener la abundancia que necesitamos otro taller muy importante que hay les menciono así brevemente es el taller de renacimiento el taller de renacimiento es una simulación de volver a nacer para eliminar las memorias inconscientes adquiridas durante el periodo del embarazo y el parte que pasó en mí porque tengo resentimientos con mi mamá acaso mi mamá de dónde me vino no lo sé y sucede que mamá ya ni se acuerda pero me quería abortar o papá le dijo sácatela o papá abusó de mamá la golpeó o mamá fue infiel a mi papá en el periodo de mi embarazo no sé cualquier cosa de eso talleres de renacimiento así dicho sea de paso muy bien entonces quedamos que la intimidad de la pareja es la vivencia de ellos solos solitos ese momento en que la persona en que la persona en que la pareja le puede decir a su padre ahora él o ella es más importante para mí que tú y si lo es claro porque en la pareja está la evolución en mirar siempre al padre es mirar hacia atrás atrás están los padres los padres es nuestro pasado pero tu pareja es tu presente y desde allí se construye el futuro cuál es más importante ahora eso no quiere decir que los dejemos de amar para nada los vamos a seguir amando ahí los tenemos detrás de nosotros pero a un lado en el momento presente tenemos ahí a la pareja y adelante en nuestro futuro tenemos a nuestros hijos muy bien el éxito en suma en la pareja pues se da en la además de todos estos factores también pues la convivencia la convivencia son las actividades que se realizan en conjunto como familia desde las vacaciones los paseos es importante el paseo no necesariamente significa recorrer el mundo es un momento para estar en armonía con lo que hemos construido hasta el árbol que siembras el jardín que cultivas requiere que lo veas algunos hasta les ponen música le cantan además de regarlos con amor así es nuestra familia esa es ya la convivencia entonces la sexualidad la intimidad y la convivencia son temas que se platican por separado y cada uno son temas que tienen sus propios matices el éxito en sí en la pareja es tomar a los padres tal y como son pero tomarlos de una manera sagrada verlos como una unidad masculino femenina y ponerlos en nuestro corazón tomar a nuestros padres tal y como son si vas a casarte si vas a tomar una pareja y llevas el dolor con tus padres ese es el trabajo hacer trabajar el tiempo que requieras para poder sanar con mamá y sanar con papá cuando integras a tus padres a tu vida pero como unidad masculino femenina el éxito está garantizado y aquí hablo un poquito de la pareja homosexual porque la vida homosexual está cubierta en su mayoría de mucha tristeza hoy en día estamos en una evolución respecto a las parejas gay pero antes las personas de preferencia sexual diferente estaba muy ligada a la creencia de que tenían que trabajar en bares en cantinas ese tipo de vida ¿qué los llevaba ahí? no tener en sí insertos a los padres como unidad masculino femenina las personas con preferencia sexual diferente en sí mismo deben integrar a papá y mamá sucede que estos seres humanos maravillosos no eran aceptados por sus padres el que los padres no los aceptaran les negaban el permiso a vivir en pareja de manera que vivían únicamente en un nivel de relaciones promiscuas en un nivel de relaciones libres esporádicas y así vivían toda su vida ahora que los padres le están dando permiso a las parejas homosexuales a que puedan intentar a que puedan realizar lo que son lo que eligieron ahora sabemos que hay matrimonios entre ellos legalmente establecidos pero como es que pueden consolidar eso porque sus padres les están dando permiso pero también en la pareja común en la pareja tradicional si no hay el permiso si no tenemos instalados dentro de nosotros dentro de nuestro ser a mamá y papá como una entidad sagrada como una bipolar como una como un ámbito de polaridad masculino femenina positivo y negativo para nosotros en los padres los padres nos dan a la pareja nos dan la prosperidad nos dan el dinero otra de las cosas que también se toma en cuenta en pareja es el hecho y hay que tomarlo bien en cuenta de que biológicamente el hombre y la mujer somos distintos querer que el hombre piense como la mujer no es posible por eso no lo puedes cambiar del todo aunque sea el hombre ideal requieres tomarlo tal y como es si tienes un trabajo con él toda la vida toda la vida puede ser parte de ti eso es únicamente si el amor alcanza cuando en uno de los dos el amor ya no alcanzó pueden intentar reconstruirlo o pueden soltar es un mecanismo y volver a encontrarse un trabajo nuevamente y buscar entonces como el ave fénix resurgir de sus cenizas para volver a sembrar la semilla del amor volverla a regar con paciencia esperar que crezca y se desarrolle y disfrutar de sus frutos de su sombra de todo lo maravilloso que el ser humano puede y tiene derecho a disfrutar una vida en pareja con pareja sana con pareja saludable este es el mensaje que las constelaciones familiares tienen sobre la visión de pareja la señora Rosy Ponce les va a dar las fechas en que pensamos nosotros llevar a cabo el proyecto de los talleres online vamos a esperar con mucho cariño y respeto las solicitudes de ustedes para trabajar en armonía nosotros la señora Rosita Ponce y un servidor a beneficio de ustedes y el nuestro porque sanando a otros no sanamos nosotros que bendición haber compartido con ustedes este espacio para exponerles este mensaje y ahora me quedo a sus órdenes si hay alguna pregunta que contestar las que nuestra moderadora seleccione estarán bien gracias gracias que maravilloso nos quedamos con ganas siempre hay algo más que saber y que aprender pero como muy bien lo acaba de decir mi maestro la organización de la cual él es director y fundador Nueva Vida así se llama de la que también ahí soy parte yo tengo la certificación de él para pues también hacer todo este tipo de emprendimientos junto con ustedes entonces en asociación con lo que es la comunidad mía que es Invencibles Academia vamos a hacer este este llamado a quienes gusten venir a ser parte de estos primeros talleres online que vamos a estar impartiendo como les digo a través de estas dos organizaciones en en total unidad y comunión de amor para como dijo él sanar todos juntos es muy importante que quieran que sea algo totalmente voluntario y por eso voy a ver la manera de que todos tengan el enlace arriba de este video aquí arriba de este video vamos a dejarles el enlace del grupo privado para poder ya empezar a crear esa comunidad de gente que de verdad está interesada en entrar en un trabajo profundo escúchenme bien arriba de este video de esta conferencia se va a poner el enlace ahorita no está todavía pero se va a poner ahí el enlace para que me pidan solicitud les pido por favor vean muy bien la descripción del grupo las preguntas de inicio y luego ya si ustedes sienten que este es su lugar que nosotros somos las personas adecuadas para llevarlos por este recorrido de constelaciones familiares entonces manden solicitud y muy felizmente vamos a vamos a aceptarlos para darles una tercera plática acerca de esto va a haber una tercera entrevista pero ya va a ser de manera privada únicamente con personas que están totalmente interesadas en profundizar en la temática y esto va a ser el sábado 6 de junio sábado 6 de junio para entonces quienes estén dentro de este grupo privado van a tener la dicha de escuchar la tercera entrevista totalmente gratuita para que tomen una decisión la que sea va a estar muy bien nosotros tanto mi maestro como yo tenemos la firme creencia de que cada quien está en su momento y cada quien es libre de decidir si es el momento de dar un paso más profundo un paso más allá de lo que ya hemos trabajado nosotros muchos han trabajado conmigo y quizá muchos han trabajado con el maestro entonces pues que quieran hacer esto ahora a través de una plataforma online donde se les explicará de manera muy personalizada casi a lo que se va a hacer ¿verdad? entonces por eso si ya va a ser en un grupo privado para concentrarnos más en sus temáticas y ver a partir de ahí hacia dónde vamos a dirigir todo este movimiento así es que así es que a todos los que están interesados les digo ese es el paso que tienen que hacer pedir solicitud para el grupo privado muy bien yo ya me voy ahorita a disponer a decirle a Sandy voy a estar también aquí para al final de todas las preguntas que el maestro resuelva voy a hacerles algunos dos anuncios más yo al final de esta conferencia pero ahorita voy a dejar a Sandy y al doctor Miguel Prieto para que den respuesta a sus a sus preguntas ok un abrazo y bendiciones desde aquí muchas gracias gracias Rosy gracias doctor por la excelente el excelente tema que dieron el día de hoy hay bastantes preguntas creo que a la mayoría de los que están ahorita conectados les está interesando muchísimo este tema así que voy a empezar con la serie de preguntas que han ido formulando les vuelvo a repetir la forma en la que vamos a llevar esta dinámica les pido que cuando quieran formular una pregunta lo pongan la palabra pregunta en mayúscula y formulan su pregunta ok para que así no se pierda entre todos los comentarios y yo rápidamente sepa que esa es una pregunta específicamente y bueno la primera dice si en mi familia la parte femenina han tenido problema con su pareja pero ninguna llegó a separarse al hacerlo yo significa que rompí ese patrón en mi tribu y por consiguiente en las próximas generaciones será diferente ok nosotros vivimos inmersos en lo que llamamos la moral familiar la moral familiar es la forma de hacer las cosas como la familia lo ha hecho desde generaciones anteriores los López González tienen son así las mujeres se casan todas de blanco es una moral las constelaciones familiares rescatan principios muy antiguos sobre cómo se ve la vida de diferente manera cuando alguien pues me dicen su familia nunca había todos habían tenido conflictos pero nadie se había separado todos podrían decirle de manera coloquial es la oveja negra la oveja negra es una conciencia en proceso de evolución que se está atreviendo a hacer las cosas diferentes entró al juego de querer modificar la conciencia familiar si ella se siente culpable por haber roto esa moral familiar yo les digo que no se sienta así en un taller de pareja le puedo dar una explicación mucho más amplia las mamás no quisieran de momento aparentemente que los hijos o las hijas hicieran las cosas diferentes sino únicamente que repitieran el patrón de atrás pero en ese movimiento que ella ha hecho diferente hay ganancia aunque en el nivel superficial se vea trágico ella ha iniciado un nuevo trabajo en su descendencia ha iniciado un nuevo trabajo de vida contácteme en lo particular porque es extenso y quisiera tocar otras preguntas pero le digo es que no estás mal que acabas de iniciar un nuevo trabajo en la conciencia de tus descendientes más van a ser más libre muy bien estoy listo para tomar otra pregunta y le repito contácteme en lo particular vamos a platicar mucho muchas gracias doctor yo estoy viendo aquí en pantalla algunas preguntas mientras Sandy aparece y nos da la siguiente pregunta alguien dice ahí ya ya estoy espero a Sandy para que nos nos diga puede puede gracias doctor gracias ya tengo la siguiente pregunta dice por qué y en qué con todo gusto esperamos la siguiente por qué y en qué consiste que la pareja se lleve bien en todo pero en el vínculo de la sexualidad ya no a qué se debe o cómo se tiene que trabajar lo más probable en este caso habría que verlo en constelaciones si estuvieses aquí en el mes en este espacio te estaríamos diciendo párate allí y vamos a ver por qué en todo lo demás está fluyendo excepto en la sexualidad quiere decir que este es el trabajo a realizar rescatar la sexualidad la clave está en las creencias de la abuela materna acuérdense que nosotros somos el resultado de la información que la abuela materna puso en el vientre de mi madre casi siempre estas creencias sobre la vida sexual aparecen hacia abajo pero son el reflejo de las creencias de la abuela materna o un poquito más atrás quedamos que de las dos abuelas la que tiene más influencia sobre la vida de los seres humanos es la abuela materna por obvias razones como acabo de decir es un patrón repetitivo que viene de atrás y conviene sanarlo y sanarlo pronto porque quedamos que la familia se expresa se desarrolla a niveles plenos a través de la vida sexual el hombre da y la mujer toma y porque cuando de repente a la hora de llegar a esa fase el que se niega el que niega la sexualidad se convierte en soberbio y el que al que le es negada se convierte en víctima únicamente va a recuperar su autoestima en otra parte retomamos la siguiente pregunta con todo gusto pero repito en el taller de pareja vamos a ver más a fondo estas preguntas exactamente las vamos a ver no con palabras sino con procesos de sanación muchísimas gracias doctor wow un tema muy muy este interesante la siguiente pregunta dice ¿a qué se debe que el hombre le sea infiel a la esposa una y otra vez? en los conflictos que tuvo con su mamá o si fue totalmente criado solamente por mamá o si aunque tenía mamá y papá mamá quiso ser mamá y papá eso no le gustó al niño el niño necesitaba la otra parte la de papá mamá le da la vida al hijo pero quien lo conecta con el mundo es el papá si él vivió inconforme con su mamá no le permitió tomar bien al padre él vive inconforme se quedó insatisfecho de mamá va a buscar va a iniciar una cacería de mamá busca busca a mamá aparentemente aparentemente la encuentra estamos hablando de un conflicto inconsciente pero luego inmediatamente no le llena la expectativa y dice esta no es mi mamá vuelve a encontrar otra el hombre mujeriego inició es un huérfano energético de mamá busca en cada mujer una madre y no la encuentra únicamente cuando sana su vínculo con mamá puede mirar de frente a su mujer y tomarla como mujer saben como como se ingren o como se acostumbran los hombres a su mujer cuando la mujer lo empieza a tratar como hijo entonces se empieza a sentir cómodo pero como no es su mamá se siente cómodo para que le lave le planche le diga cosas bonitas lo acurruque pero no es su mamá busca a la mujer en otro lado resumiendo es un conflicto inconsciente con mamá el conflicto del hombre mujeriego pasamos a la siguiente pregunta gracias doctor el taller de parejas nos va a llevar a la sanación muchas gracias ok la siguiente pregunta dice es malo pedir entonces consejo a los padres acabamos de decir que si te cortas totalmente con los padres vas a necesitar al otro vemos siempre el hombre tiene alguna ligera duda sobre cómo hacer tal o cual cosa y a veces piensa en voz alta quisiera hacer esto pero no estoy seguro y la mujer le dice hazlo dice el hombre ok lo voy a hacer son ellos dos para ellos dos qué consejo te va a dar mamá cómo lo hizo ella con papá fue otra generación ellos están comprometidos con el crear por eso decíamos cuando alguien se va lejos florece evoluciona los mismos hijos cuando empezaron a hacerse a comportarse como adultos en la vida cuando por necesidad tuvieron que irse a una universidad en una ciudad lejana allí no tenían quien les normara mamá ni papá y entonces empezaron a tomar sus propias decisiones desde jóvenes se convirtieron en profesionales exitosos y formaron familias de éxito porque desde jóvenes cortaron con mamá y con papá ellos tuvieron que abrirse camino solo toda la información la tenemos aquí y en pareja únicamente mírense con amor y el mecanismo va a surgir si se estrellan ok volverán a reconstruir pero que sean ustedes dos bendiciones otra pregunta gracias doctor la siguiente pregunta dice ¿qué pasa cuando tú pones todo de tu parte para tener una buena relación con la familia de tu esposo pero lastimosamente ellos no ponen de su parte te rechazan hablan mal de tu persona en mi posición yo decidí no relacionarme más pero eso no quiere decir que tengo resentimiento simplemente tomé mi distancia ¿está bien o mal? en mi caso es de las hermanas muy bien hay un proceso en constelaciones familiares para abrir la conciencia de los cuñados pero cuando la relación es tóxica aún entre los padres siempre debemos tener incluidos a mamá y papá pero también es cierto que existe un renglón un concepto que en terapia se llama mamá tóxica hay que verla honrarla y respetarla e incluirla pero la sana distancia una distancia de amor te va a ayudar a no tratarla mal a en esa sana distancia valorarla en esa sana distancia entenderla igualmente con la familia en la sana distancia nos podemos ver mejor pero sobre todo hay que ver qué elementos de atrás hay si hay ancestros que les están bloqueando la comunicación cuál es el asunto qué imagen tienen de mi persona hay procesos en el taller de parejas también se trabajan a los cuñados la relación con los cuñados y la relación con los suegros es un proceso los va a haber ok doctor la siguiente pregunta dice en mi familia materna hay puras mujeres solas viudas o separadas pregunta cómo romper esa lealtad ok en el en el taller de pareja vamos a poner enfrente a todas las mujeres viudas si el conflicto es si la el conflicto es con la viudez o con la soltería hay clanes familiares que tienen lealtad a todas las viudas del pasado o a todas las solteras o solteronas del pasado las vamos a poner enfrente y se les va a mencionar palabras bien diseñadas cada palabra que decimos en contelación son una verdadera obra es una el resultado de una ingeniería lingüística diseñada para la sanación las vamos a ver las vamos a honrar vamos a honrar sus conflictos y vamos a ver cómo ellas van a ir soltándose las vamos a mandar a la vida y cuando eso se consolide vas a respirar de manera diferente no hay consejo para esto es un proceso a vivir para poder rescatar lo rescatable en este asunto quien más nos preguntó sí nos preguntan también dice los matriarcados ¿hay alguna técnica para cerrar esos ciclos que los antepasados no pudieron y lograr un balance? claro vamos a rescatar al matriarcado y al patriarcado porque los dos son necesarios pero que sean matriarcados sanos el matriarcado de la mujer siempre aplicada a defender a la familia incluido a veces hasta el marido pero el marido su patriarcado sano listo a proteger vuelvo a repetir siendo que la mujer es más significativa que el hombre el hombre echa mano del patriarcado para poder compensarle es un intento desesperado de los hombres por honrar a la mujer por buscar compensarle lo que es si lo hace así está en aceptación lo que vamos a hacer es ayudar a que el matriarcado o el patriarcado se conviertan en visiones saludables de vida confundimos a veces el matriarcado únicamente con la manipulación más que matriarca mamá es manipuladora o papá es un manipulador en potencia esas son cosas diferentes pero también se trabaja la manipulación en la familia todo esto viene de atrás es una repetición una carga sistémica ¿listo? sí doctor gracias estoy viendo aquí las preguntas para hacerle la siguiente dice ¿se puede trabajar constelaciones pareja con solo un integrante? claro que sí usted puede encuadrarse en un taller de parejas usted sola usted se va a alinear con su pareja lo único nada más es que él no va a poder trabajar algunos aspectos vas a trabajar la parte que te toca en pareja ninguno de los dos es totalmente culpable bueno responsable la palabra correcta la responsabilidad siempre es al 50% porque él trae una carga sistémica y ella trae su carga sistémica yo traigo lo que traje lo que he absorbido de mis ancestros y él trae lo que he absorbido de sus ancestros entonces al 50% hay que tener esa visión y sí claro otra pregunta sí doctor dice cómo romper una lealtad en la constelación de mi familia no perdón esa ya se la ya se la hice es que me la volvieron a repetir cómo quitar de nuestra vida el patrón que se repite de ser madre soltera bueno creo que tiene relación un poquito con lo de hace un momento pero lo dejo en pantalla sí que quedamos que vamos a honrar para eso tenemos que darle una honra un reconocimiento con palabras bien estructuradas desde el punto de vista de la terapia de constelaciones a todas las mujeres que no pudieron tener familia pues no pudieron tener pareja que no pudieron consolidar una familia es probable que estemos presos en esa en esa lealtad a través de la honra del reconocimiento quedamos libre pero claro no es con un consejo la terapia de constelaciones no aconseja te lleva a actuar los que han estado estudiando conmigo constelaciones familiares cada vez que les brinca un conflicto lo que decimos es párate allí y vamos a ver tu conflicto no hay consejo hay una orientación de qué es lo que hay pero la solución es un trabajo un proceso un proceso sistémico para poder solucionar el conflicto gracias gracias doctor la siguiente pregunta dice ¿cómo equilibro mi relación de pareja si yo trabajo fuera de casa y aporto más sin sentir enojo sin sentir que doy más en todo dinero tiempo esfuerzo en casa y tiempo de educación en mis hijos el tema allí sería trabajar la comunicación en la pareja ahora que ya conoces estos nuevos conceptos el estar dando más es inevitable no puedes evitar el enojo no lo vas a poder evitar porque está habiendo una causa acuérdate que las relaciones de pareja se sustentan en el intercambio equilibrado si no hay tal equilibrio no puede haber pareja ahora que conoces esta nueva forma ahora que estás perdiendo la inocencia ya te cae el 20 y dice ah ok lo que él necesita es equilibrar hay que mirarlo con amor a los ojos y tocar el tema decirle nuestra vida familiar no está fluyendo porque estoy cargando más abre el corazón yo le sugiero que primeramente tome el taller de parejas para que se empodere y pueda decirlo no su mente únicamente pueda surgir ese mensaje sublime que brota desde el amor que ostentamos en nuestro ser interior y sea todo para bien porque si confrontamos únicamente a la mente nos quedamos nuestro mensaje llega a la mente de la otra persona y ahí queda atorado y nunca baja al corazón lo cierra la mente y luego se arma la de Dios el Padre me está refiriendo si es para eso me gustaba si se empieza hay que trabajarlo la señora Rosita Ponce tiene la fecha del taller me gustaría mucho tenerte allí preciosa en este proceso de vida gracias doctor la siguiente pregunta dice ¿dónde queda el dar apoyo a nuestros padres para nuestra economía y nuestros hermanos en es ¿cómo convivimos con la sociedad? ok tenemos la visión algunos padres nos estuvieron leyendo la cartilla desde niños este es el que se va a hacer cargo de mí este es el que me va a cargar este va a ser mi bastón desde chiquito es una creencia que nos aplicaron los padres de hoy de hecho y no lo estamos viendo ya de esa manera los padres jamás deben recargarse en los hijos porque se convierten en papás niños en cambio el hijo se puede recargar en el padre el padre es el grande si tus padres están en necesidad tu corazón como buen hijo va a estar listo para apoyar tomando en cuenta que eso es si es algo que es necesario hacer tu misión es hacia adelante son tus hijos tus hijos son el canal natural por donde fluyen tus esfuerzos el padre lo sabe y lo entiende pero el corazón del hijo siempre debe estar listo para que sus padres los necesitan ahí va a estar el corazón del hijo para apoyarlos y cuando los apoyamos hay que tener cuidado porque a veces el hijo los apoya desde la soberbia ahora yo te apoyo a ti cuando apoyemos a nuestros padres pensamos que estamos nosotros poniéndole un grano de arena al más grande él nos dio más él nos dio la vida y con todo lo que quisiéramos darle no les compensamos nada el método para compensar a los padres es tratarle bien a sus nietos pero tu misión está hacia adelante y siempre alerta por si tus padres te ocupan la constelación no es ajena a ayudar a los padres pero sí empoder al padre para que no pierda la vista de adelante y se apoya al padre que sea desde un nivel del más chico al más grande para que no se convierta en el padre de su papá porque luego ¿quién va a tener detrás? si pones al padre hacia adelante donde van los hijos ¿quién te va a dar fuerza desde atrás? aunque no estén en este plano de vida los padres deben estar atrás dice mis padres ya fallecieron ¿los puedo constelar? claro que sí y vamos a vigilar que su energía si está adelante se mueva hacia atrás es donde me fortalecen no es yo le subí un poema ahí en mi muro el 10 de mayo sobre la madre llama siempre a tu madre cuando sufras que vendrá muerta o viva si está en el mundo a consolar a compartir tus penas y si no a consolarte desde arriba no es un rollo es una verdad energética muchas gracias doctor la siguiente pregunta dice ¿cómo estamos de tiempo? bueno le hago la siguiente pregunta y ahorita que me indique Rosy ¿cómo vamos de tiempo? dice ¿cómo le hace una mamá o qué hace una mamá que empieza a ver que su hijo comienza en las drogas? la mayoría espero la cámara ok la más grande proporción o mayoritariamente explicado en otros términos mayoritariamente la drogadicción se genera en la disfuncionabilidad también en los aunque tengan mamá y papá con ellos también se puede dar pero la causa en el fondo es la misma pero en la disfuncionabilidad la drogadicción es una venganza inconsciente del hijo contra la madre la madre se quedó sola con el hijo y se quedó muy enojada con el padre de su hijo aborrece al papá y el hijo lo sabe y vive las consecuencias cuando le da una cachetada o lo patea o lo humilla le dices porque eres igual de tonto que tu padre vas a ser igual de inútil con tu padre no vas a servir para nada igual que tu padre haz de cuenta que le estás amputando una pierna la pierna derecha mamá está representada en la pierna izquierda y papá en la pierna derecha córtale una pierna y hazlo caminar se va a caer así pasa exactamente cuando la madre le está menospreciando la imagen del padre le está mutilando parte de su vida y el hijo lo que quiere es morirse el camino para llegar a papá es la madre si la madre no empodera al hijo con el padre no tiene otro camino para llegar a él en un proceso de constelaciones la madre le va a decir al hijo tienes mi permiso para tomar a papá tal y como es tal y como fue a veces la madre decía no dejo que mire a su papá porque es una mala influencia para él se droga por ejemplo no puedo permitir eso para mi hijo es un error lo que más le conviene a la madre es soltarle al hijo que el hijo vaya el hijo va a ver la realidad de su padre y se va a empoderar desde su ser interior el deseo de no repetir la historia del papá si la madre le niega al hijo inconscientemente el hijo se monta el chip del papá y va a repetir su historia igualito hay que llevar a mamá perdón hay que llevar al hijo a que tome al padre en un taller de constelaciones podemos hacer ese bello trabajo volver que la madre le permita hay hijos que no pueden hablar de papá por lealtad a mamá tienen hermanos medios hermanos si los ven los ven a escondidas por lealtad a mamá entonces está siendo una exclusión por la tiranía de mamá por la poca visión de mamá pasamos a la siguiente gracias doctor bueno hasta aquí me voy a quedar con las preguntas sé que hay muchas preguntas también que se van a quedar así pero yo creo que Rosy y el doctor están dispuestos a resolvérselos posiblemente de manera personal o en la siguiente sesión voy a pasar a Rosy para que ya les dé las siguientes indicaciones muchísimas gracias muchas gracias a Sandy y muchísimas gracias al doctor por tu disposición para responder gracias Sandy seguramente ya voy a hacer otra vez la indicación vamos a tener chance de que no sea solamente esta conversación la que tengamos ahora ya nos vamos a ir más directos a solo los muy interesados en profundizar en este trabajo y entonces estén todos pendientes aquí en este video vamos a poner el enlace para que para el día 6 de junio sábado 11 de la mañana vamos a tener otra vez una conferencia privada con todas las personas que estén interesadas en trabajar esto a profundidad dentro de ese grupo privado que le pusimos un movimiento a la vida movimiento en favor de la vida movimiento en favor de la vida así se llama el grupo ahí te voy a poner el enlace te conectas bueno el doctor seguramente no tendrá ningún problema también si lo quieres contactar de manera personal porque te urge porque ya traes un rollo ahí muy fuerte hazlo hazlo comunícate con él y seguramente pueden agendar alguna cita para que él trabaje de una manera muy rápida ya contigo si hay una situación que urja ¿verdad? y si no yo siempre he creído que hacer programas de trabajo donde no es esto como poner un juritas y una sola constelación te va a resolver toda tu vida por eso es que estamos pensando en hacer un programa de trabajo donde tú vayas resolviendo las diferentes temáticas que surgen justamente en nuestra vida el doctor dijo también algo que quiero enfatizar nuevamente yo y es justamente el hecho de saber que en constelaciones no se dan consejos ni se trata tanto de dar una solución general porque cada persona es diferente y trae una diferente problemática que trabajar entonces por eso lo que se hace son procesos que de manera muy energética la constelación alinea ni siquiera es el doctor precisamente o tú por voluntad propia sino que esa constelación de familiares de parientes todo tu grupo se alinea de manera general entonces por eso es muy importante de verdad tomar ahorita esta propuesta que estamos haciéndote y venir y meterte inscribirte mandarme la solicitud o mandarnos la solicitud porque ambos somos administradores del grupo tanto el doctor como tu servidora entonces para que entres y ya te enfiles en la lista de la próxima clase que va a ser privada ya con ciertas sugerencias que te vamos a hacer para si quieres ahora sí que entrar en esa profunda en ese profundo trabajo hacia tu viaje interior ¿verdad? ese es uno de los anuncios que quiero darles el día de hoy el otro anuncio chicos mañana comunidad Invencible estamos de manteles largos Sandy Hernández lanza su programa bueno lo lanzó el sábado pasado de lo que es un día no mi vida después de Invencibles y obviamente me tiene a mí como su invitada especial así es que claro que me va a dar mucho gusto contar contigo claro que me va a dar mucho gusto que estés ahí por favor mañana en el en el perfil de Sandy se va a hacer así donde estamos ahorita se va a hacer esta conferencia mañana que es una entrevista que Sandy me está haciendo a mí preguntas que nadie más me había hecho información que no había revelado yo ahí la vamos a estar trabajando así es que por favor mis hermosos Invencibles espero contar con sus presencias ¿ok? y luego el próximo sábado 23 voy a tener también el placer de estar con una chica que se llama Jacqueline Naranjo ella también está dedicada al servicio de la humanidad a través de el trabajo holístico y bueno me tiene como invitada también para dar un tema relacionado con la depresión ¿verdad? así es que ahí estaré el sábado 23 a las 11 en el perfil de Jacqueline y vamos a ver de qué manera lo comparto también en mi perfil ¿ok? pero ahorita yo creo que tenemos más bien ganas de oír algún extra que el doctor Miguel Prieto nos quiera dejar nos quiera decir este día y luego al último le digo a Sandy que nos ponga los tres para despedirnos del equipo pero voy a dejar al doctor que les dé a lo mejor indicaciones que yo no les he dado ahorita o algún mensajito específico incluso el que él esté en esa disposición de si tú quieres hacerle una consulta adelante yo no tengo ningún problema ¿vale? así es que Sandy pues le cedo el micrófono otra vez al doctor y luego nos pones a los tres ahora bien en la elaboración de los en la realización de los talleres de pareja que tenemos planeado hacer y tenemos fecha no lo ha mencionado la señora Rosy pero me parece que va a ser el primer sábado de junio hay algo que quisiera indicarles para los que se van a inscribir a este programa de preferencia si pudieran hacerlo entre dos personas que le hace que no sean pareja si lo hacen solitos no hay cuidado de hecho los que se agreguen al grupo van a recibir indicaciones específicas de antemano les digo que si lo se pudieran asociar una, dos o tres personas estaría muy bien sería un poco más dinámico pero no estrictamente es un reglamento un requisito respecto a sus preguntas voy a revisar todas sus preguntas que quedan aquí en la memoria del facebook y voy a escribirles algún mensaje les voy a escribir en lo personal sobre lo que preguntaron así que no pierdan la esperanza yo les voy a exponer mi punto de vista sobre lo que preguntaron sobre contactarme a mí les voy a poner también por ahí un teléfono para que se comuniquen con mi asistente la licenciada mariluna para que les atienda les agende a los que necesiten alguna cita urgente algo que le podamos constelar en línea de manera urgente y espontánea por lo demás quiero decirles es que no hay personas sin destino todos tenemos un destino y para cada destino hay una herramienta que aplicar para poder dejarnos fluir y aceptar que el movimiento del espíritu sea el que nos lleve ¿qué es el movimiento del espíritu? es la conexión con algo más grande lo que nosotros considerábamos trágico difícil en realidad era un movimiento del espíritu la madre que decidió interrumpir por estar tan chiquita 17 años interrumpir un embarazo porque le iba a frustrar su vida frustró su vida porque interrumpió el movimiento del espíritu en el taller de pareja vamos a ver por qué puede interrumpirse a través de una acción como esta el movimiento del espíritu hay una visión que dicen no será que era el destino de ese niño que no naciera si también hay esa versión pero eso es cuando por más que la madre quería retenerlo en su vientre el niño se salió eso es diferente cortar por mano propia el movimiento es un movimiento diferente es una interrupción del movimiento del espíritu y el taller de pareja nos va a fortalecer para tener una visión más amplia y poder generarnos para nosotros una mente saludable que nos permita comunicarnos con nuestro corazón fuente del amor fuente de la vida por mi parte es todo quedan en manos de la señora Rosy Ponce para lo que ella indique va a estar bien porque ella es nuestra guía en el proceso de continuación de este proyecto gracias 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 humilde como siempre efectivamente yo hice la propuesta al doctor de que viniera a trabajar con nosotros y me encanta el recibimiento también que le hemos dado todos gracias por hacer posible esto por acompañarnos el día de hoy te pido a Sandri que nos ponga los tres puntos en pantalla para que ahorita nos despidamos juntos del público gracias a todos los veo mañana a las 11 de la mañana también como dijo el doctor cualquier duda que tengamos la vamos a resolver a través de los textos así es que tengan paciencia y sigan compartiendo el video quizá más gente se interese y acuérdense el enlace va a estar arriba para los que quieren ya estar de manera privada con nosotros en la próxima conferencia muy bien así es que Sandy si puedes ponernos a los tres perfecto gracias a los dos por acompañarnos por supuesto gracias doctor por su tiempo por su disposición de servicio por todo lo que nos dio esta mañana fue maravillosa la plática y el tiempo que se tomó para responder las preguntas y ese amor que siempre nos da así es que yo me despido de todos nada más y de pasando y también por su felicidad bueno pues yo nada más que bueno pues muchísimas gracias doctor por toda la información creo que de verdad es un extenso un tema maravilloso estuvieron muchísimos aquí conectados con nosotros durante toda la conferencia gracias por esa participación esa contribución de seguir compartiendo con más personas este algo que podamos aportar bueno en este caso el doctor y Rosy este a la humanidad ¿no? y bueno pues gracias de antemano a todos y Rosy y el doctor namaste namaste